Buenas tardes con todos, colegas. Antes de mi presentación, quiero hacer un reconocimiento y realmente muy angustiado por lo que está pasando por todos los colegas falleciendo frente al tratamiento de los pacientes con COVID-19. Agradecer también a la Sociedad Peruana de Cardiología y al Colegio Médico por invitarme a participar en esta videoconferencia de mucha actualidad que está en boca de todos. Hay muchas preguntas con respecto a esto y básicamente el tema de las arritmias en pacientes con SARS-CoV-2. El tema puntual vamos a ver las arritmias que están asociadas fundamentalmente a estas terapias indicadas en los pacientes con COVID-19 que es la hidroxicloroquina asociado o no a citromicina. La inversión por COVID-19 ya saben que ha mostrado un rápido crecimiento a nivel mundial y hay diferentes terapias que se han propuesto para el tratamiento especialmente en pacientes críticos con insuficiencia respiratoria aguda y grave. Una de estas estrategias terapéuticas sugiere el uso de fármacos moduladores de la respuesta inmune como ser la cloroquina e hidroxicloroquina inicialmente usados como antimaláricos, posteriormente para la fripia reumatoidea y el lupus eritematoso sistémico. En forma aislada o asociados a antibióticos macrólidos como la citromicina. También se han sugerido algunos antibiales como el ritonavir y el oxinavir. No hay mucha evidencia clínica con respecto al uso de estos medicamentos y la mayoría de las indicaciones que se hacen o las sugerencias están basadas en estudios in vitro. Pero vamos a desarrollar rápidamente estos seis puntos. Vamos a ir tocando de a poco y tratando de dejar mensajes claves que debemos recordar si es que nos vemos en la eventualidad de usar estos medicamentos en pacientes con COVID-19. Primeramente, ¿por qué hay que tener mucha precaución? ¿Cuál es la arritmia que potencialmente pueden inducir estos fármacos en forma independiente o asociada? Esta es la arritmia más temida porque esta arritmia puede degenerar en fibrilación ventricular y muerte súbita, conocida torcida de punta o tachicardia helicoidal, también llamada tachicardia sinisoidal. Clásicamente se llama así porque los pacientes presentan episodios de tachicardia que generalmente son por cortazgos, autoimitadas y que tienen la característica de que van rotando hacia arriba y hacia abajo de la línea isoeléctrica, van cambiando de morfología, de amplitud y dan esta característica típica. Algunas veces degeneran, entalgarla ventricular, fibrilación ventricular y pueden llevar a la muerte de los pacientes. Pero ¿qué es lo que pasa en la fibra miocárdica exactamente para dar esta explicación? Fíjense que en el potencial de acción que tenemos a la izquierda es un potencial de acción normal y la expresión en el electrocardiograma es el intervalo UT que está debajo de 460.000 segundos como límite de valores normales. Lo que pasa con estos medicamentos es que actúa a nivel de la fase 3 del potencial de acción bloqueando los canales IKR. Y este bloqueo de los canales IKR hace que el potencial de acción es que la traducción electrocardiográfica es un aumento del intervalo UT. Esta prolongación del intervalo del potencial de acción lo que produce o lo que predispone a la presidencia de post-despolinizaciones tempranas que pueden generar arreglas ventriculares conocidas como torcidas de pulsas. ¿Cómo medir el intervalo UT? ¿Cuáles son los intervalos normales? Esto debemos definirlo muy bien. Que el electrocardiograma debe realizarse a una velocidad de 25 milímetros por segundo con una amplitud de 10 milímetros por milímetro. Esa es la manera correcta para hacer una buena valoración del intervalo UT. Y la traducción electrocardiográfica o la expresión electrocardiográfica del intervalo UT representa el inicio de la sístole ventricular hasta el final de la repolarización ventricular. Expresada en el electrocardiograma empieza cuando inicia el QRS hasta el final de la onda T. ¿Cómo medimos o cómo diferenciamos la onda T? En este trazado corto del electrocardiograma podemos definir claramente dónde termina la onda T. Pero algunas veces eso no es tan así. Entonces para tratar de definir dónde termina la onda T lo que tenemos que hacer es trazar una perpendicular en la parte más alta de la onda T y después una perpendicular que cruce en la parte más alta de la onda T y en el momento que llegue hacia la línea isoeléctrica que será el final de la onda T y es el lugar donde debemos fijar el final del intervalo UT. Entonces este es el intervalo UT medido y para medirlo básicamente o para sacar el número del intervalo UT medido lo que tenemos que ver es cuántos cuadraditos hay en este intervalo UT y en este caso son 10 cuadraditos se multiplica por la duración de cada cuadradito que son 40 milisegundos y lo expresamos en milisegundos o 0.04 segundos. Que eso nos da 400 milisegundos o 0.04 segundos. Debemos recordar que para hacer la medición del intervalo UT debemos considerar la numeración en segundos no en milisegundos. Bueno, este es el UT medido. El UT medido será con frecuencias cardíacas estables de 60 latidos por minuto. Si las frecuencias cardíacas aumentan o diluyen, tenemos que hacer una corrección del intervalo UT. Para esto tenemos diferentes fórmulas. Una de las fórmulas más, no hay ninguna que sea perfecta. Todas tienen algunas observaciones que hacerle, pero básicamente una de las fórmulas más usadas es la fórmula de Bacet. La fórmula de Bacet es igual al QT corregido, que es igual al QT medido sobre la raíz cuadrada del RR. Para esto entonces tenemos que medir el RR para sacar el intervalo QT correcto. Y para esto consideramos siempre la onda R en la cual hemos medido el intervalo QT con la R que le precede. S es la manera como debemos medir el intervalo RR. Y en este caso nuevamente tenemos que multiplicar la cantidad de cuadraditos que hay, que en este caso es 25 y medio cuadraditos, por 0.04. Eso nos da un valor de 1.02. Entonces lo que hacemos es reemplazar la fórmula de Bacet, el QT medido, ya hemos dicho que era 0.04 segundos, sobre la raíz cuadrada del intervalo RR que es 1.02. Eso nos va a dar, la raíz cuadrada de 1.01 es 1.009. Y si dividimos el 0.4 entre 1.009, nos da 0.39 que es un intervalo QT en valores normales. Es de recordar que normalmente estamos acostumbrados, en épocas fuera de la pandemia, como lo hemos hecho siempre, que se debe medir el intervalo QT en un trazado electrocardiográfico de 12 derivadas. Y fundamentalmente elegir la derivada que tiene un Wondafu como ser la derivada de los miembros de 2 o las precordiales de 5 y de 6. Y debemos de usar en la derivada que nos dé el intervalo QT más prolongado. Esa es una manera de medir el intervalo QT, aplicando las fórmulas, o que se pueden usar las calculadoras científicas muy fácilmente hoy en día, que también tenemos a través de los celulares. Otra manera es hacer el cálculo automatizado del intervalo QT con la ayuda de Internet. Entramos a este link y rápidamente desde que entramos al link nos va a dar esta página en la que tenemos que llenar simplemente estos valores. Intervalo QT en segundos, la frecuencia cardíaca, el intervalo RR y nos va a dar un QT corregido. Para el caso que estuvimos viendo, el intervalo QT es 0.04, 58 latidos por minuto, el intervalo RR era 0.03, y el intervalo QT corregido nos da 0.39. Aquí la precisión decimal es nunca poner 1, porque no nos haría 0.3, siempre poner 2 o más de 2 dígitos, con 2 es suficiente, sabemos que el intervalo en esos números está en rangos normales. Esa es la segunda manera que podemos medir el intervalo QT, usando incluso los teléfonos celulares. Pero hay otra manera que también podemos medir rápidamente el intervalo QT, es el intervalo QT a primera vista. Cuando uno ve el electrocardiograma, más o menos ya se da cuenta si el intervalo QT está prolongado o no, pero no sabemos los valores exactos. Entonces, lo que tenemos que hacer es medir el intervalo entre RR. ¿No es cierto? Cuando el QT no supera, cuando el QT no supera la mitad del intervalo RR, cuando no supera la mitad del intervalo RR, podemos asegurar que el intervalo QT es menor a 460 milisegundos. No sabemos si es 430, 440, pero es menor a 460 milisegundos, y eso nos dice que el QT es normal. Tenemos otro electrocardiograma, otro trase electrocardiográfico, y no ve el intervalo QT. También aquí rápidamente pareciera que este QT es largo. Entonces, nuevamente lo que tenemos que hacer es medir el intervalo RR, ¿no es cierto? Y trazar una línea media en el intervalo RR. Si es que el intervalo QT supera la línea media, es más de la mitad del intervalo RR, podemos asegurar que ese intervalo QT es prolongado, es mayor a 460 milisegundos, que nos da bastante aproximación, y podemos tener más precaución probablemente en los pacientes, que de por sí ya tienen un intervalo QT prolongado, midiendo esta técnica a primera vista de la mitad del intervalo RR. Pero, ¿cuáles son los valores normales? Debemos acordarnos de algunos valores, y estos son importantes, porque sabemos que el intervalo QT va a variar de acuerdo a la edad y el tiempo. Por ejemplo, en pacientes cúberes menores de 15 años, el intervalo QT se considera prolongado a partir de 0,47, en los adultos, mujeres, más de 0,48, y en hombres, más de 0,46. Entonces, no olvidarnos, 0,46 es el momento en que los intervalos empiezan a ser prolongados. Pero lo que tenemos que tener especial cuidado, son aquellos intervalos QT corregidos, de alto riesgo de que el paciente pueda presentar torcida de puntas y fibrilación ventricular y eventualmente muerte súbita. Y son materios QT corregidos mayor a 0,5 segundos. Le decía que esta fórmula de Bassett, como las otras, no son perfectas, de tal manera que, en el caso de que tengamos un QRS ancho, como el caso de los bloqueos de la rama, los pacientes portadores de marcapaso, los pacientes que tienen preexcitación ventricular, como el síndrome de Paul-Parkinson-White, las cardiopatías avanzadas, o que estén usando drogas enterrindas del tipo 1, tenemos que hacer un ajuste del intervalo QT para que nos dé el QT real. Por ejemplo, si tenemos el trazado electrocardiográfico y medimos que el intervalo QT corregido con estos pacientes que tienen QRS ancho es de 520 milisegundos, podríamos pensar que ese QT está prolongado. Pero tenemos que hacer la corrección con respecto al QRS que tiene el paciente. Para esto tenemos que medir el QT corregido y medir el ancho del QRS, que para nuestro ejemplo el QT corregido es 520, y el ancho del QRS es 180 milisegundos. Entonces, el QT corregido ajustado con QRS ancho es igual al QT corregido menos la diferencia entre el ancho del QRS, menos 100 milisegundos. Para nuestro ejemplo, el ancho del QRS era 180 milisegundos, menos 100 nos da 80. 520 menos 80, el intervalo QT corregido real no es 520, sino es 440 milisegundos que está dentro del valor normal. De tal manera que el primer mensaje que vamos a dejar es que tenemos que medir el intervalo QT con la fórmula que más esté familiarizado, como les había dicho, les he presentado la fórmula de Bassett, pero puede ser la fórmula de Findericia, la fórmula de Framina, la de Fodges, o cualquier otra, pero con la que se sienta usted más familiarizado. Tenemos que también usar, si no eluce la tecnología, entrando al interés, había dicho, simplemente llenar los cuadraditos que tenemos que llenar y nos va a dar también el QT corregido del paciente, y también el QT a primera vista, si es que no tenemos un monitor en el momento, o no tenemos un electrocardiograma y queremos iniciar la terapia, podemos hacer midiendo la mitad del intervalo RR, y si está por debajo de la mitad, decimos que es un QT normal, y si está por arriba de la mitad del intervalo RR, decimos que es un intervalo QT prolongado. Recordar que este valor, que el QT prolongado es mayor a 0.46 segundos. ¿Qué factores tenemos que tener en cuenta en los pacientes que van a recibir la terapia como posibles prolongadores del intervalo QT? Aquí tenemos factores de riesgos, y tenemos, vamos a considerar factores de riesgos modificables y no modificables. Los modificables son, por ejemplo, alteraciones electrolíticas, fundamentalmente la hipocalcemia, la hipocalemia, la hipomagmicemia, es decir, los trastornos electrolíticos que van hacia abajo, son potencialmente torsadogénicos, medicamentos que puedan prolongar el intervalo QT, el uso simultáneo de uno o dos medicamentos, en cardiología usamos mucho la miadrona, que prolonga el QT, también las drogas tipo 1, como por ejemplo el rimonor, que lo tenemos aquí en el mercado, y otros medicamentos no cardiológicos, no antirrítmicos, como por ejemplo, antihiléticos macrólidos, antifúngicos, tratamientos psiquiátricos para la depresión, medicamentos bastante biológicos, como el cisapríde, y algunos antialérgicos también, y hay una lista muy larga de medicamentos que pueden prolongar el intervalo QT. Los factores no modificables consideraremos factores demográficos, como por ejemplo la edad, pacientes mayores de 65 años de edad, el género femenino, y las comorbilidades cardíacas, fundamentalmente si el paciente tiene un evento coronario agudo, radicales con frecuencia cardíaca por debajo de 45 latidos por minuto, insuficiencia cardíaca con una fracción de edición por debajo del 40%, si tienen un síndrome de pute largo o gento, miocardiopatía hipertrófica, posparo cardíaco entre las 4 o 5 horas, igual aplica también para los pacientes que tienen 5, pero que tienen un síndrome con cruces. Y comorbilidades extracardíacas, como ser la insuficiencia renal, la insuficiencia hepática, la diabetes meditio tipo 1 y tipo 2, y la hemorragia suera, hasta los 7 días de haber ocurrido el evento. El tercer mensaje entonces es recordar los factores de riesgo para que el paciente eventualmente pueda aumentar el intervalo QT y producir torcida de púlpita. Y lo que tenemos que hacer es que cada centro también tiene que tener un algoritmo, y acá hemos tratado de hacer una adaptación del algoritmo propuesto por la Clínica Mayo, también la Clínica de Montsenay de Nueva York, liderada por el doctor Valentín Puster, también ha sacado un algoritmo, vamos a repasar el algoritmo en la Clínica Mayo, y básicamente ellos hicieron una consultación para ver la asociación que tenían estos medicamentos con la prolongación del intervalo QT en pacientes con el COVID-19. Entonces, estas recomendaciones de la Clínica Mayo de Nueva York y de la Universidad de Rochester hacen este algoritmo de tratamiento, lo vamos a desglosar para hacerlo más amigable, de tal manera que si estamos ante la eventualidad de usar hidroxicloroquina y acidromicina, realmente tenemos que tener en cuenta y tener un chefe. Y esto lo tenemos que tener para aplicar a todos los pacientes, para tratar de evitar los riesgos de los pacientes o estar alerta ante cualquier eventualidad si hacemos uso de esta meditación. Entonces, tenemos que medir el intervalo QT con la fórmula que ustedes se familiarizan más, pero tenemos que medir el intervalo QT y tenemos que hacer el intervalo QT corregido. Tenemos que medir los electrolitos, los electrolitos, fundamentalmente el magnesio, el calcio, el potasio. De rutina, antes de iniciar la terapia, debemos interrumpir los medicamentos que prolongan el QT y que no son imprescindibles para el momento que está viviendo el paciente, identificar los factores de riesgo modificables, no modificables, cardíacos y extracardíacos para tratar de evitar el riesgo de los pacientes. Debemos valorar la función renal y la función infálida. Estos cinco puntos deben repetirse antes de, deben corroborarse, perdón, antes de iniciar la terapia con hidroxidroquina y azitromicina en los pacientes con insuficiencia respiratoria aguda por COVID-19. Entonces, el cuarto mensaje, ¿no es cierto? Tener un chest leak y tratar de cumplirlo a cada edad. Si es que medimos el intervalo QT y el QT es normal, debemos de iniciar la terapia siempre con cuidado, hacer un electrocardiograma basal, obviamente para medir el QT, y después a las 48 horas y a las 96 horas para estar alerta a las prolongaciones del intervalo QT. Pero si el intervalo QT basal es menos de 0.5 segundos y aumenta a 0.5 o más o el delta del QT, es decir, la diferencia entre el QT medio basal y el QT después de la terapia es más de 60 milisegundos, lo que debemos hacer es suspender la azitromicina si el paciente está usando hidroxicloroquina con azitromicina. Si el QT corre el mayor a 0.5 segundos, debemos evaluar siempre el riesgo-beneficio, es decir, el riesgo, el beneficio con respecto a la insuficiencia respiratoria que tiene el paciente puede empeorarse, pero también tenemos que valorar si tiene alto riesgo, por ejemplo, de presentar tosía de punta. Entonces, en este caso, si es indispensable y hemos decidido que vamos a usarlo, debemos usar hidroxicloroquina, pero sin azitromicina y nuevamente hacer la valoración del electrocardiograma en forma seriana. Si el paciente presenta arreglas ventriculares, suspender todos los medicamentos que prolonguen el QT, porque este paciente empieza teniendo pocas arreglas, pero puede en cualquier momento hacer una tosía de punta y llevar a la muerte de nuestro paciente. Entonces, recordar que el uso de estos medicamentos para pacientes con COVID-19 no tiene mucha evidencia científica, simplemente son recomendaciones y va a depender de los protocolos realizados por las entidades regulatorias internacionales, nacionales. Cada institución también debe hacer una adaptación de lo que pasa en otros países para tener una guía de trabajo. este algoritmo representado por adaptado de la clínica Mayo pueden también cambiar las indicaciones con el tiempo de acuerdo a la experiencia de CEBAT y bienes del tratamiento de los pacientes con COVID-19 en cuanto al perfil de seguridad, de tal manera que no son protocolos definitivos. Y los pacientes deben estar bien informados y dar su consentimiento para el inicio de la terapia o en su defecto si no lo pudiera los familiares. Algunos datos a tener en cuenta con respecto a estudios observacionales. Aquí he tratado de traer dos estudios para que veamos qué es lo que está pasando cuando asociamos estas medicinas de hidroacetoroquina y acitromicina en pacientes que tienen enfermedades cardiovasculares y qué impacto tiene la mortalidad. Este es un estudio publicado el primero de mayo recientemente donde se recoquen datos observacionales de 169 hospitales que se hizo desde diciembre de 2019 a marzo de 2020 y se incluyeron pacientes de Asia Europa y América del Norte. Y se evaluó la enfermedad qué impacto tenía la terapia y la mortalidad en pacientes con COVID-19 incluyeron casi 9000 pacientes fallecieron en el 5.8% y la mortalidad en pacientes que tenían arritmias fue el 11.5% versus el 5.6% de los que no tenían arritmias. Desarrollaron arritmias el 6.8% en los no sobrevivientes versus 3.4% en los pacientes sobrevivientes. De tal manera que la incidencia de arritmias era el doble y no un número muy alto pero era el doble que los pacientes que sobrevivieron. Los predictores independientes de mortalidad hospitalaria nos mostró que tanto los IECAS como los ARA2 no tuvieron impacto en mortalidad de los pacientes. Sin embargo los pacientes que tenían más de 65 años el sexo femenino insuficiencia cardíaca antecedentes de arritmias enfermedad pulmonar fructiva crónica o pacientes fumadores eran predictores independientes de mortalidad hospitalaria. Aquí hay otro estudio que también compara estos medicamentos solos o en combinado con acitromicina en la prolongación del intervalo QT en pacientes con COVID-19. Esto es un estudio prospectivo que también fue publicado a fines de abril de este año que es un estudio observacional del 1 al 23 de marzo del 2020. Fíjense que es un estudio pequeño en poco tiempo pero probablemente es el que recoge es el estudio más grande en el número de pacientes hasta ahora van a salir muchos otros probablemente pero dan algunas luces a tenerlas en cuenta. Se realizó en tres hospitales de Nueva York 201 pacientes hospitalizados que se usó cloroquina o hidroxicloroquina asociado o no a acitromicina y se valoró básicamente la prolongación del intervalo QT el desarrollo de torcida de punta 5% fueron tratados con cloroquina la mayoría el 95% con hidroxicloroquina y fíjense el 60% además se asoció a acitromicina. En cuanto a los resultados vemos que el QT basal eran similares en los pacientes que recibían monoterapia o terapia combinada y el QT corregido durante el tratamiento fue mayor que los pacientes que tuvieron terapia combinada versus aquellos que tuvieron monoterapia con una P estadísticamente significativa 7 pacientes que era del 3.5% se tuvo que suspender la terapia por una prolongación del intervalo QT a más de 500 milisegundos y no se registraron muertes arritmogénicas por lo tanto como les decía este es un estudio de corte más grande reportado hasta el momento en la situación de estas terapias de forma aislada o asociada a acitromicina se ha visto que si hay una prolongación del intervalo QT pero no se reportaron casos de arritmias tipo torcida de puntas o muerte arritmica y si bien se suspende en un número bajo de pacientes perdón si bien prolonga el intervalo QT la suspensión fue un número muy reducido de pacientes estos no son datos definitivos pero de alguna manera nos dicen que si bien hay un aumento del intervalo QT tenemos que estar pendientes de ello la probabilidad de desarrollar arritmias por lo menos en ese trabajo no fueron registradas recomendaciones finales para terminar entonces no olvidar que debemos de medir el intervalo QT antes de la terapia y hacer un seguimiento a las 48 y 96 horas medir los electrolitos de sangre básicamente calcio magnesio y potasio suspender aquellos medicamentos que pueden o que aumentan el intervalo QT y no son indispensables durante el tratamiento con hidróxido de oroquina asociada o no a asociada y la corroborar otros factores que puedan prolongar el intervalo QT habíamos dicho que hay factores de riesgo modificables no modificables cardíacos extracardíacos y debemos ajustarnos a un algoritmo para la toma de decisiones y para tratar de disminuir lo máximo la eventual la eventualidad de que los pacientes puedan prolongar el intervalo QT y desarrollar arritmias reticulares malistas algunos links de interés que pueden también entrar para ver no solamente cómo se calcula el intervalo QT sino también para ver las interacciones muy talentosas durante el tratamiento con COVID-19 o las asociaciones independientes a ellos que pueden determinar en un aumento del intervalo QT y mayor riesgo de arritmias reticulares bueno muchas gracias agradecer nuevamente al colecto médico la sociedad peruana de cardiología por haberme hecho partícipe de este tema de mucha actualidad de muy en boga y que nos va a servir creo para toda la comunidad médica no solamente para los cardiólogos pero que todos los médicos debemos estar al tanto y saber cómo prevenir esta eventualidad de arritmias reticulares malignas asociando cloroquina o iosicloroquina con asintromis muchas gracias